Música ¿Qué tal? ¿Contento? Muy contento, bien, por suerte Ya me mostraron todas las instalaciones Así que, muy contento Muy contento Pues, otra presentación Otro motivo de alegría De un nuevo futbolista que se incorpora a nuestro club Bruno Zuculini Pues un chico joven Simpático, alegre, con muchísimas ganas Como siempre decimos, comprometido De estar en este club Muy comprometido Que viene, bueno, pues de otro gran club De Manchester City Viene a préstamo, cedido, durante un año Pero eso nos obice para Bueno, pues por la ilusión, ¿no? Que vemos que transmite Y las ganas que tiene de estar en este club Bienvenido, Bruno Que tengas muchísima suerte Que seas muy feliz en esta ciudad Como digo a todos, en esta maravillosa ciudad En este grandísimo club Para nosotros, los valencianistas El mejor club del mundo Y empezarás a conocer Lo que es ser jugador del Valencia Y el orgullo Que vas a tener en tu vida De haber pertenecido A este grandísimo club Que tengas mucha suerte Que te respeten las lesiones Y que triunfes en este club Y el futuro El futuro dirá Y bueno, agradecer también Al Manchester City Por su disposición Por el talento que hemos tenido En estas negociaciones Y la disponibilidad Y bueno, mandar un mensaje también Bueno, por lo del domingo pasado A la afición Muchísimas gracias En nombre del Valencia Club de Fútbol A la afición del Valencia A todos los que estuvieron en Mestalla Y los que no pudieron estar Porque están de vacaciones Han demostrado una vez más Que el mejor club del mundo Está compuesto por la mejor afición del mundo Muchísimas gracias A todos los valencianistas Por lo vivido el domingo pasado Nada más Bueno, buenas tardes Primero, muchísimas gracias Por estar aquí Como digo A todos los jugadores que vienen Siempre repito lo mismo Pero es la verdad Es decir Nosotros El primer día que hablamos Con la posibilidad de venir al Valencia Evidentemente Él tenía que entrenar Y trabajar En su club Siempre que hubiera una posibilidad Pues bueno Intentamos ponernos en cabeza Si esa posibilidad se abrió Y nosotros nos pusimos en cabeza Y el resto lo hizo él Por lo tanto Muchísimas gracias Pero bueno Al margen de eso Y ahora diré Por qué está aquí La Secretaría Técnica Desde que Durante todo el año Los viajes que se han hecho Nosotros Y por el conocimiento Sobre todo de Fabián Tanto Zuculini Como Rodrigo Que tenemos Como el derecho de Tanto Que tuvimos de Vieto Evidentemente Son tres jugadores Que Que posiblemente En algún momento Si todo Hubiera ido rápido Si todo Hubiéramos tenido Más medios Pues posiblemente Los tres serían Juegos del Valencia Por lo tanto Tenemos el derecho de Paul Vieto El derecho de Tanto Lo tiene Vía real Nosotros no pudimos Llegar a A tenerlo Pero sí que Estamos muy felices De evidentemente Tener Dentro de nuestras Posibilidades Cedido A un jugador Que desde hace mucho tiempo Para nosotros Es importante Por lo tanto Como ha dicho el presidente Agradecer al Manchester El que Nos haya permitido Estar en la pole Para poder traer A Bruno Y también darle las gracias Por todo Toda la intención Que ha tenido siempre De que si salía Venía al Valencia Y luego para nosotros Es un jugador Que bueno Que dentro de esa posición Que tenemos A Javi Creemos que Van a poder competir bien Creemos que Nos puede dar Ese equilibrio Que tanto el Manchester Como nosotros Necesitamos Para Esa verticalidad Y esa velocidad Que se ve En el juego Actualmente En el Valencia Y bueno Desde prácticamente El 7-8 de julio Tengo anotaciones Yo en mi libreta Que empezamos a hablar de él Pues después De un mes y medio Tenerlo aquí Para nosotros Es una satisfacción Bienvenido Que Como ha dicho el presidente Vienes a uno De los mejores jugadores de Europa Para nosotros es el mejor Así que Muchísima suerte Y bienvenido ¿Ahora me escuchan? Bueno Quería agradecer La asistencia De todos ustedes A este salón Que se hayan molestado A venir a A verme Algunos pensaron Que era más lindo Otro más feo Soy esto Así que Les agradezco mucho Que hayan venido Este Y bueno A disposición de ustedes En lo que necesiten Si Uno se pone muy contento Porque Al sentirse importante Y al que Al ver que insisten En tu llegada Este Uno no dudó nunca Nunca duda Nunca nadie duda De un club como Valencia Yo en ningún momento Dudé tampoco de Valencia Simplemente que no era Mi decisión O parte de la decisión Que yo tomé No quedaba al mí Entonces yo traté Desde mi lugar A hacer toda la fuerza Posible para hoy Estar acá Con ellos Con Fabián Con ustedes Así que agradezco El esfuerzo que hizo Fabián Que hizo Rufete Este que ha hecho Presidente Por contar con mis servicios Y ahora ya queda el mí Ahora queda el mí Demostrarlo Lo que hago Lo que soy Este Y tratar de De obtener muchas victorias Y muchos triunfos Para Para el club Para el grupo Y principalmente Para Para la afición La decisión siempre La ha tenido Pellegrini Y bueno No lo tenía claro Hasta Cuando se lo informó Y a partir de ahí Por eso yo decía Antes que estábamos O intentábamos Pelear durante mucho tiempo Estar en la pole Por si Pellegrini Decidía que al final Le tenían que dar salida Y luego Evidentemente Siempre está la intención Del jugador Que Que para él Siempre la primera acción Ha sido Valencia Viene hace un año En Inglaterra Como sabéis No hay una cláusula De rescisión Por lo tanto No nos hemos podido poner O no se ha puesto Una opción de compra Y bueno Lo que ha dicho el presidente En el futuro Pues Veremos En un momento Hay un presente Que es que está con nosotros Insisto Que nos ha costado Muchísimo trabajo Que esté aquí Por todas las situaciones Que estamos hablando Y bueno Tenemos que pasar Ese tiempo Y luego ya Ya veremos Me tomó por sorpresa La verdad Me tomó por sorpresa Primero no sabía Que jugaban Contra el United Y menos que Iban a parar en el hotel Y que estaba yo alojado Que estaba viviendo Prácticamente en ese hotel Y cuando bajo Para ir a Para ir a Para ir a cenar Porque eran las 8 de la noche Me encuentro con sobres Arriba de una mesa Y el logo del Valencia Y digo Acá viene Rodri Acá viene Valencia Acá viene mi amigo Y la escribo Y no me respondo Porque se ve que estaba volando Y cuando yo vi esa situación Ya estaba todo Todo este tema instalado Y dije Es una señal Es una señal Algo pasa No sé por qué Y dije Ese club Es la señal No puede ser Que esté pasando esto Cuando llegan Yo vuelvo a cenar Y me encuentro con Rodrigo Que somos muy amigos De muy chiquitos Ha puesto la foto En Twitter En todas las cosas esas Y fue una alegría enorme Porque no lo veía Desde la última vez Que él se despidió Del vestuario de Racing Que yo todavía estaba ahí Y no lo veía hace mucho tiempo Y que a un amigo Le esté yendo bien Me pone contento La verdad me pone muy contento Y me pone muy contento También compartir otro vestuario con él Así que Vamos a hacer todo lo posible Para que vaya bien Bueno yo creo que La situación de Enzo Hace tiempo parece ser Que se llegó a un acuerdo Evidentemente El que va a ser El dueño del Valencia Y bueno Y parece que hay Un problema En la cláusula En el acuerdo que se llegó Es una situación Que Que tiene que solventar Benfica Con Con Posiblemente con Meriton Entonces nosotros En ese caso No hemos incluido Ningún jugador En la operación Simplemente Dentro de De la línea a seguir Esa es la información Que tenemos por parte Insisto Del que va a ser dueño Del Valencia Nosotros No hemos metido Ningún jugador En la operación Y evidentemente Simplemente esperamos Que Ojalá por el bien Del Valencia Evidentemente se desbloquee Eso es lo que Lo que nosotros En que momento Estamos con Con él Para mí es Lo bueno que tiene Y evidentemente Esa versatilidad Para nosotros Es Esa posición Donde Donde Ha destacado muchísimo En Racing Pero para mí La palabra es versatil Juego de 5 solo De 5 tapón Y me siento Muy libre Al jugar De volante mixto Me siento muy bien De los dos Lo he jugado siempre Obviamente que al ser goles A todo el mundo Rebita a ser goles Hasta en un picado Con un amigo Y a mí la verdad Que he tenido la suerte Y la oportunidad De hacerlos Entonces Me gusta el soltarme Y el tratar De llegar al gol Después Decide el técnico Donde me ubica mejor Donde me ve mejor Este Pero yo estoy dispuesto A jugar en la posición Que él decida De mitad de cancha Este Mañana se va a empezar a ver Ya mañana Seguramente hable Con el técnico Y Donde él decida De mitad de cancha De volante tapón De volante mixto Este Yo estoy cómodo Solamente vengo A ayudarlos A este gran plantel Y a este gran club A que siga De buen camino Yo creo que lo he dicho Varias veces aquí Tenemos Un plan Un timing De situaciones Nosotros Yo creo que tenemos O hemos acelerado mucho Todo el tema de entradas Tenemos que acelerar También el tema Ahora de salidas Y tenemos todavía Una semana Y algunos días Para Para tener O para poder tener Ese debate Con la tranquilidad De tener hecha Prácticamente una plantilla Es un debate Que vamos a tener Entre el técnico Y nosotros Y al final Decidiremos Pero lo más importante Y el objetivo Número uno Desde el inicio De todo este Movimiento Era Tener una Prácticamente El 80-85% De la plantilla Cerrado Sin necesidad De acabar el mercado Por lo tanto Tenemos una semana Y Tres-cuatro días Para definir Ciertas posiciones O Incluso Las situaciones Que puedan plantear Incluso El primer partido De liga Por lo tanto En el plan Y en el timing Que tenemos Como club Tanto el técnico Como nosotros Creo que Estamos en los tiempos Correctos La relación Con Manuel Me sorprendió mucho Desde el primer día Que se me vino Se me cercó Para hablar Para charlar Como había llegado Quien me dijo Que me iba a tener en cuenta Para ir a Escocia Que fuimos una pretemporada Que fuimos a Estados Unidos Y a medida Que pasaban los días Yo me sentía muy bien Me sentía muy bien Y el grupo Y él también Me hacía sentir muy bien Yo no te quiero hablar más De Manchester City Porque durante un año No voy a estar Espero hacer las cosas bien Este año Y si me tengo que quedar Me quedaré Porque hice las cosas bien Y si tengo que volver Porque el Manchester City Quiere que vuelva Voy a volver Eso no lo he decidido yo Este A partir de De ayer anoche Que llegué a Valencia Tengo la cabeza puesta En jugar En ganar Y en ayudar A mis compañeros No tengo otra cosa En la cabeza No tengo otra cosa En mente Así que Vengo solamente para eso Después Hay tiempo para todo Me parece Así que primero Vamos a seguir Haciendo grande A la Valencia Buenas tardes Bruno Bienvenido a Valencia Javi Carabas De Radio Sport Primero Viste el partido Del domingo Viste la afición Cuando estaba en el campo Llenando el campo Te sorprendió Segundo ¿Quiénes son tus referentes En las dos posiciones Que tanto te gusta jugar? Y tercero Si te sientes cómodo Y te sientes Sobre todo preparado Después de esta pretemporada Que también has realizado Con el Manchester Para poder incorporarte Lo antes posible A la disciplina De Nuno Para ser un jugador Básico En este Valencia Club de Fútbol Sí No lo puedo hablar Porque viajamos A Newcastle A la primer fecha En la Premier Y vi solamente Cuando faltaban 20 minutos Contra el Milan Y se notaba Que había mucha euforia Que había muchos hinchas Este Y a uno que está Dentro de la cancha Le encanta ver su cancha De local Con muchos hinchas Y la verdad que fue lindo Después de la presentación Vi la presentación Por YouTube Este Mucha alegría Había fuego Había mucho Lo habían preparado muy bien El decorador estuvo muy bien Así que lo felicito Este Y después sí Vine con el desafío De ver si podía jugar en Europa Cuando llegué A A Manchester Y me sentí muy bien Me sentí muy cómodo No había tenido una buena temporada En Racing En Argentina Y era un desafío Totalmente nuevo Poder Ver si puedo jugar en Europa Y me sentí muy bien Me faltan mejorar Muchísimas cosas Que están muchas a la vista Pero estoy dispuesto Y preparado para hacerlo Y creo que vengo Vengo al mejor club Vengo al mejor club Para poder hacerlo Así que Este Disponible para Para todos ustedes Y para el club también Ah Me dijiste tres preguntas No me acuerdo de la última Perdóname Este Me gusta mucho Macherano Macherano como argentino Cualquier argentino Hasta a mi mamá Le pregunté Y Macherano Te voy a decir Que le gusta Macherano Así que Macherano es uno Y después Bueno Tuve el privilegio De jugar al lado de él Estos últimos días Este Yaya Torre Me gusta mucho Este Así que son dos que Que miro nada más Porque es muy difícil Limitarlos Uno Los Nos admira mirándolos Pero Pero son dos jugadores Que me gustan mucho Lo que está claro Es que Nuestro objetivo Siempre tiene Valencia Siempre tiene que estar arriba Siempre tiene que estar Lo más cerca posible Del Real Madrid De Barcelona No No existe Ninguna temporada Del Valencia Club de Fútbol Donde el objetivo No sea Champions O sea En los últimos 10 años O 12 o 13 años Siempre ha sido Objetivo Champions Y por supuesto Dentro del objetivo Estar lo más cerca posible De la cabeza Ese es el objetivo Que tenemos este año No tenemos otro objetivo Que no sea Objetivo mínimo De jugar Champions Y bueno Creo que estamos Haciendo una plantilla Lo suficientemente El nivel suficiente Y sobre todo El compromiso Y Y las ganas ¿No? Eso es importante Es una plantilla Muy joven Pero Pero bueno Hay mucho compromiso Muchas ganas Ese es el objetivo No puede existir otro En el Valencia Porque siempre ha sido así O sea No vamos a cambiar nada Este año Que no haya habido En años precedentes Objetivo Mínimo Champions Y está lo más cerca De la cabeza siempre Sí Simplemente Yo Está Está hecho la revisión Para Porque evidentemente Va a ser jugador del Valencia Y nosotros tenemos que arreglar El tema de la cesión Pues siempre con Si hay posibilidad de compra No hay Como viene Entonces Al final Estamos negociando Entre clubes Y evidentemente Cuando lleguemos A ese acuerdo Pues yo Si hemos hecho eso Esta mañana Es porque todo Va por buen camino Y está avanzando Entonces Esperemos que yo También pronto Pueda estar Integrado En la plantilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video